¡Hola! ¿Qué tal chicos? Muy buenos días. Les saluda su profesora Isamara Desa. Bienvenidos al módulo número 8 de nuestro curso de inglés. El tema que vamos a aprender hoy es Classroom Objects. Classroom Objects. ¿Qué significa? What is this? What is Classroom Objects? Classroom Objects son objetos materiales de nuestro salón de clase, de nuestra aula. En este segundo bimestre vamos a aprender qué cosas utilizamos nosotros para poder estudiar y aprender. Así que para ver cuáles son esos objetos, cuáles son esos objects, vamos a nuestra clase. Así que vamos por allá chicos. Ok chicos, corazones hermosos. Recuerden que la clase de hoy se llama Classroom Objects. Ya nos faltó una C. Classroom Objects. Y también vamos a mencionar nuestra frase súper importante. La educación es el arma para cambiar el mundo. Así que chicos hermosos, nunca se olviden de al estudiar también divertirse. Así que vamos a resolver nuestros ejercicios. Vamos para nuestra clase del día de hoy. A ver. La clase de hoy se llama Classroom Objects. Aquí tenemos different, there are different objects. Aquí tenemos diferentes objetos. For example, por ejemplo, crayons. What is this? Crayons. Erizer. Pen. Book. Pencil cave. Notebooks. Table. Or desk. Tire. Back. Pencil. And finally, sharpener. Sharpener. Ok. What is this? ¿Qué es esto? ¿Qué son estos, mis? Classroom Objects are all the thing we use to learn in our classroom. Oh, ¿y qué es eso, mis? Los objetos de clase son todos los materiales que usamos para aprender en nuestra aula. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué significa cada uno de estos. Así que para ello vamos al desarrollo de nuestra actividad. El día de hoy vamos a resolver dos actividades. En la actividad número uno nos dice, Reorganize objects and then color. Reconoce los objetos y luego colorealos. Así que vamos a aprender por partes. This is the first picture. Esta es la primera imagen. What is this? Oh, this is a crayon. Two crayons. What are these? ¿Cuáles son estas? These are crayons. Estas son crayolas. Crayons. Very good. Tú vas a pintarlas. You are piped in the second picture. La segunda imagen. What is this? This is a book. Very good. This is a book. Tú la vas a pintar. ¿Ok? Bien. Bien. Well. Continue. What is this? This is a pencil. Very good. This is a pencil. Este es un lápiz. Continue. What is this? This is a bag. Very good. Excellent. Esta es una mochila. Continue. What is this? Oh, this is a blackboard. Blackboard. What is blackboard? Blackboard is a pizarra. Blackboard es pizarra. Continue. What is this? This is a glue. This is a glue. What is glue? Glue is goma. Very good. Goma. Ok. Estas son nuestras seis imágenes. These are six pictures. Ok. Repeat that for me. Again, start. Bueno, vamos a empezar. Crayon. Crayon. Book. Book. Pencil. Pencil. Back. 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 Blackboard. Blackboard. Glue. Glue. Very good. Crayolas, libro, lápiz, mochila, pizarra y goma. ¡Excelente! Continuemos con la siguiente actividad. Actividad número dos. Actividad dos. Unscramble the words. Decidemos la palabra. ¿Qué es esto? ¿Esto es? Ok, empieza con la letra P. Empieza con la letra P. ¿Esto es? Pencil. Muy bien. Pencil. ¿Cuál es la siguiente letra? Letra E. Muy bien. La letra E. Ok, this is the letter E. And next. Después. Muy bien. Letter N. Pen. ¿Qué letra continúa? ¿Qué letra continúa? The letter C. Ok, very good. Pen. ¿Qué letra continúa? Letter I. Very good. The letter I es la letra I. I es la letra I. I es la letra I. What letra continúa? Pen. C. Letter L. Very good. Letter L. Pencil. The correct answer is the letter L. Pencil. 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 Very good. Continue with the next object. Continuemos con la siguiente. What is the next letter? ¿Cuál es la siguiente letra? What is this object? This is a child. Very good. This is a child. What letter continue? ¿Qué letra continúa? Ok, la letra que continúa es the letter H. Very good. The letter H. Ok. The letter H. Continue. What letter continue? ¿Qué letra continúa? The letter I. Very good. The letter I. I. Cha. What letter continue? Sorry. The letter A. Continue with the letter I. C. H. A. I. C. H. A. I. And finally. The letter. R. Very good. Chaer. The letter R is in the end. La letra R está al final. Ok. Deletremos. Spelling this word. Deletremos esta palabra. C. H. A. I. R. Chaer. Chaer. H. 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 I. R. Chaer. Ok. Continue with the next picture. Continuamos con la siguiente imagen. What letter continue here? Ok. Encontremos primero qué imagen es. What is this? This is a? Caesar. Very good. Caesar. Caesar. Ok. What letter continue? Ok. Continue with the letter I. Very good. No. It's incorrect. Continue with the letter C. This is the correct letter. Esta es la letra correcta. S. C. After I. Ok. S. C. I. S. S. O. R. N. S. Ok. It's perfect. Ok. Spelling this word. S. S. I. S. S. O. R. S. Excellent. Very good. Scissors. Scissors. Tijera. Very good. Scissors. Tijera. Excellent. Continue with the next word. Scissors. Ok. What is this? This is a computer. Very good. This is a computer. Ok. Spelling this word. De letremos esta palabra. What continue with the letter C? ¿Qué continúa después de la letra C? Ok. After the letter C continues, letter O. Ok. Very good. Después de la letra C, continúa la letra O. Ok. C, O, M, com, P, U, T, E, R. Very good. Computer. This is the correct word. Computer. Ok. Ok. This is the correct word. Computer. Ok. Excellent. Very good. Excellent. Ok. Deletreamosla nuevamente. Ok. Spelling again. Spelling again. C, O, M, B, U, T, E, R. Computer. And what is the computer? ¿Qué es the computer? What is a computer? ¿Qué es un computer? Ah. A computer is computadora. Very good. Computadora. It's correct. Ok. Tenemos four classroom objects. Tenemos cuatro objetos de clase. Four classroom objects. Repeat again after me. Pencil. Chair. Scissor. And computer. Very good. Excellent. Ok. Esto es toda la clase de ahora. Ahora vamos a repetir nuestro vocabulario. Así que vamos para nuestro vocabulario. Ok. This is the vocabulary. Este es el vocabulario. Ok. Repeat after me. These, these are different words. Estas diferentes palabras. Eraser. Eraser. Scissors. Scissors. Gruller. Gruller. Crayon. Crayon. Book. Book. Pencil. Pencil. Back. 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 Blackboard. Glue.